Hola. Hola. Bien, bienvenido a Galcha's Village. Gracias. Hola, bienvenido. Me encanta encontrarme con Estela porque la veo y el día se me mejora. Es tan divertida y la quiero tanto a esta malvada argentina. A mí me gusta mucho el manejo de la tarnuca brasilera porque le dan de a poquito, entonces como que no te llenas nunca, vas de a poquito. Tú que eras experta, ¿no? No, en Argentina es diferente. El asado es diferente. Es como que te traen ahí la parrillada y vos te echas. Y ahí te sirves. Sí, sí, sí. Hablando de argentinos, yo sigo peleada con Sandra, mujer. ¿Tú las has visto? Bueno, yo las vi porque Vero empezó... Frida. Frida empezó su departamento. No sé si fue una inauguración y nos invitó un coctelito. ¿Ah, sí? A mí me invitó. Frida Kahlo no me invitó a su fiesta. Y a mí me valen madres porque ella no es santo de mi devoción. Bueno, la cosa es que llego con este amigo... Tengo un amigo de la familia de Argentina, pero lo conozco a la familia de él de toda la vida. Bueno, y resulta que llegó Rosy con Abelito. Y Juan, que es el hermano de Rosy. Pero en un momento determinado se hace un brindis y se arma un quilombo entre Juan y mi amigo. No es cierto. Yo no entiendo por qué. Yo podría jurar que era un malentendido, pero supuestamente Juan y Rosy, este chico le estaba tirando onda con Brenda. ¿Y si era cierto o no? Bueno, yo no lo vi. Yo obviamente lo defendí. ¿Tu p*** Rosy? ¿Qué pasa? O sea, ¿estás peñada con Rosy ahora? Rosy no quiere saber nada conmigo. Ay, no, no, sí. No, no saben lo que pasó. Oh, ha sido... Hace un evento, la verdad que necesito una copa porque estoy... Excelente. Qué lenta de mesa. Qué divino. Ay, ya saben, amigas. ¿La pusiste tú solita todo esto? Pues sí, algo muy modesto. Me encanta recibir gente en mi casa y qué mejor que sean mis amigas. Y bueno, como a mis amigas les gusta el chisme y el chupe, pues de los dos hay en esta casa. Bueno, saben que mi compañía, The Real Estate, es... esponsorea eventos que yo propongo. Y está la fundación Por Ti Yo. Es una fundación que ayuda a la gente indocumentada a que no lo deporten o atrae a la gente que la han deportado para reunir a las familias. Realmente me sentí muy mal con la presencia de Sisi en ese evento. No era la persona, ella, adecuada para estar haciendo la conducción. Me hizo sentir muy incómoda. Entonces ahí estoy en el hotel y que la veo pasar a Sisi y de repente me viene y me dice Hola, Sandra, ¿qué haces acá? Le digo, no, ¿qué haces vos acá? Yo vengo a conducir el evento. Le dije, ¿perdón? ¿Vos vas a conducir el evento de Por Ti Yo? Es un evento que supuestamente ayuda a los indocumentados mientras que fuiste vos la que por culpa tuya la deportaron a Doris Mar. Ahora resulta que Sisi es el ajonjolí de todos los moles. ¡Guau! Hasta donde no debe de estar, tiene que estar ahí. Yo no entiendo de verdad por qué Sisi hace estas cosas. O sea, mira, no es por nada, pero la vida es muy justa. Y si tú haces cosas tan incoherentes como esto de que ella deporta a alguien y luego está ahí de portavoz hablando por los indocumentados, pues como que no tiene lógica. Y la gente lo sabe, güey. Si nosotros sabemos esos chismes, que no andamos en esos rollos de los chismes, la gente también lo sabe. O sea, qué vergüenza. A mí me haría pena. Bueno, ¿y ya vos cómo te ha ido con las muñecotas estas? ¿A quién has visto? Mira, a la única que he visto así más cercanamente fue a Sandra. Sí. Que me la encontré de pura casualidad en un evento a favor de los inmigrantes. Y cuando llego, lo primero que me encuentro es a Sandra. Que era una de las que iba a aportar para esta causa. Entonces, lo primero que me dice, si vos estás aquí, yo no aporto nada. Digo, ¿estás loca? ¿Qué le pasa? Lo de Sandra no tiene nombre en la historia. Ella se cree que el mundo gira alrededor de ella. Jesús. Bueno, le gusta llamar la atención. Ella es escandalosa. No, no, no. Ahí andaba ella posando para todos los fotógrafos. A lo mejor no pensaba donar nada a ella. ¿Tú qué? A lo mejor yo voy a acabarte la noche. Sandra es una histérica. Ella solo quiere llamar la atención. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola. Hola. Tomás. Tomás. ¿Rosy? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Hola, Pipa. Estoy en mi casa con mi chef, Tomás, porque invité a Rosy a una clase de cocina especialmente para nosotros. Y además, Abel me lo va a agradecer. Ok, vamos a empezar. Vamos a tener un sartén o una olla suficiente grande. ¿Sabes qué los mariscos tienen que hacer con guantes? ¿Por qué? Muchas personas son alérgicos a los mariscos. Y esa es la razón por qué. Porque cada vez que tú te quitas, por ejemplo, digamos que voy a pelar camarones. Sí. Cuando termino, solo me quito y solo me lavo. Como los doctores. Exactamente. Eso es mejor con los guantes. Te lo quitas. Me gusta aprender esas cosillas. Perfecto. Vamos a agarrar esto. Una tijera lo vamos a cortar a la mitad, ¿ok? Está un poquito duro. Ya que lo cortaste a la mera mitad, en la última parte le vamos a abrir, le vamos a quebrar un pedacito, ¿ok? Se lo quebramos, después agarramos, abrimos esto. A ver, déjame hacer esto. Yo quiero. Perfecto. Vas, Rosy. Échale con tu... Échale la cortada. Cortarlo por la mitad. Esta clase de cocina me encanta. Según nosotras aprendiendo, pero él está haciendo todo. Oye, entonces, ¿y por qué decidiste hacerte cristiana? ¿Ya era cristiano alguien en tu familia? Mi mamá y el pastor. ¿Tu hermano? Sí. Sí, pero yo estaba súper deprimida por el abuso sexual y vivía mi vida buscando amor y paz. Y lo encontré en Dios, solamente en él. Y le busqué de todo, créeme. Por eso digo que... O sea, yo hacía droga, sí. Hombres, mujeres, sí. Mujeres también, güey. Sí. Le puedo contar todo mi pasado, decirle todo lo que sucedió en mi vida y saber que no me va a juzgar. Yo ni hablaba con Dios. Yo creía que existía, pero no que yo le importaba. Un día me quise matar. Estaba a media calle, loca, borracha, drogada, y le estaba gritando. O sea, mátame, ya no puedo, ya no quiero. Porque sentí que una mujer como yo, que tiene que sonreír frente de la tele, pero por dentro se está muriendo. O abusada sexual, divorciada, drogadicta. No sé si soy lesbiana. O sea, había tenido un aborto. Pero la persona que abusó de ti fue una pareja de Jenny, ¿verdad? Mi primer esposo, el papá de Chiquis, Jackie y Michael. Le cuento estas cosas a Vero para que me entienda un poco mejor. Es que sé que soy una persona súper diferente, rara. A ver, vos, inconsciente, ¿cómo se te ocurre no llamarme antes? ¿Tenés 40 grados de fiebre, neumonia, te vas a sacar los zapatitos? Trabajo mucho, ando de arriba para abajo. Entonces, nunca me ocupo de pensar si me siento mal o no. Pensé que era una simple tos, una simple gripa y acabó en neumonía. Nunca solo molestaron a nadie. Te tomé la palabra porque me siento mal. Ay, niña, por Dios, déjate de c*** de qué palabra. Vos métete acá, te voy a traer un té y te voy a traer algo para bajarte la fiebre y ya. Como es neumonía, estoy tomando Tamiflu, se llama. ¿Antibiótico? Y un jarabe. Yo estoy en esta ciudad sola, sin nadie que me ayude o que me cuide en este tipo de circunstancias. Gracias, mamá. Tomate esto para bajar la fiebre ya. Muchas gracias. Estás temblando. Es que de verdad no está muy caliente, ¿no? No, no creo. Está, fíjate. Está bien, gracias. Bueno, de aquí no te me vas a mover hasta que no te mejores, quiero decirte. Estela ya me había abierto las puertas de su corazón y para mí es muy importante. Y ahora que me abren las puertas de su casa es algo invaluable. Gracias, de verdad. La Marte te quiere, me está preguntando qué te trae para comer. Le dije que una sopita y comida. Vas a comer comida de verdad. Ay, estar yo aquí en una alfombra roja en medio de tanta cámara y prensa me siento bien rara porque normalmente yo siempre estaba del otro lado. Pero no importa, yo aquí robando cámaras. Hola, ¿cómo están? Hola. A ver, párate, vente. Vente aquí porque si me paro se me sube la falta. Ay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Elisa. Hola, mi amor. Hermosa. Bienvenidos. Gracias. Mi amiga Cristina, para que sepas, ella desde hace mucho tiempo me viste, pero me pone hasta los calzones, anillo. O sea, calzones para que no se me noten. Mira, a ver. ¿Qué felices? Elisa llega con nosotras, súper sonriente, muy amable. Y bueno, obviamente yo tengo, pues, todas las cosas malas en mi cabeza que me han dicho las chicas de ella. ¿Y cómo te llaman? Alberto Franco, maturista. Ay, mi... Ay, mi... Amigo y terapeuta. Ay, también, mi amor. Ay, yo también me voy ahorita recién terapiada, amigo. Me tuve que ir a terapiar porque, ¿qué crees? A mí se me hace que un cabaret cercano de aquí cerró y se dejaron venir a un grupo de amigas que yo tenía pura cabaretera, güey. Ups. Sí, la verdad que estuvo pero caliente. Ay, se me hace que estamos hablando de las mismas, Lucy. El asunto es que sus amigas, la neta, no me caen nada bien. ¿Será que las cabareteras que dice Elisa son las señoras que yo conozco? Es el folclor del mexicano, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues ya se le contagió a Sisi. Ah, que por cierto, según ella es mexicana. No, pero ella no es mexicana, no. Espérame por eso. Y le dije, no, mi bebé, es un insulto que digas que tú eres mexicana. Tú regrésate a tu país en tu balsa, mamacita. Vas a creer, mamacita. No, güey, no. Porque ella, como siempre, desde que yo la conozco, güey, ha hecho puro pedo. ¿A dónde vamos? Un desmadre. ¿Lugares públicos? Un desmadre. Me aventó una piedra en un viaje que me invitó a Lucy. Una piedra, güey. Pues la verdad, cada quien su pedo, nada más que apunten para otro lado, ¿eh? No salpiquen. Quiero hablar nuevamente con Sonia E.T., la diseñadora, porque me parece una mujer extremadamente talentosa y quiero limar cualquier diferencia que tuve con ella en el pasado. Hola, Sissi. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Surya. Gracias por haberme aquí. Bienvenido. Estoy feliz de platicar con Sonia en paz y tranquilidad, de decirle cuánto siento lo que sucedió entre nosotras y de poder amigarme con ella. I felt so bad. Me sentí tan mal con lo que pasó la vez pasada. Ese día que nos peleamos, yo grité, te ofendí. Ay, me sentí tan mal. ¿Quién eres tú en el mercado latino? Yo te metí en Google. Eso es lo que yo hago. Yo pongo a la gente en Google. ¿Ok? Yo creo que lo que tú haces con las mujeres es algo maravilloso. Y a mí me encantaría estar contigo en lo que tú haces. Armémoslo, ¿no? Vamos a poner un fashion show tuyo, mío, te traigo prensa, whatever it takes. Perfecto. Perfecta. ¡Perfecto! ¡I like that! Creo que Sonia es una gran mujer y que al igual que yo, está arrepentida por la escena tan horrible que vivimos las dos. Recapacitares de sabios y aquí estamos las dos para apoyarnos. Oh, la última vez que te viste, yo intenté hacer este fashion show for a charity fashion show. Yes. For about women, about abusive. El fashion show de mujeres abusadas. Yes. Ok. Yes, indeed. So, if you like, I would love you to be part of my fashion show. I would love for me to be part of your fashion show. Y mucho más, si es un fashion show para mujeres abusadas, por favor, count on me. Sí. Yes. Yes. Me alegra que Sonia haya dejado en el pasado la mala intención de Luz Selva y que haya aceptado que yo le marcara para trabajar en un proyecto juntas, todo por una buena causa. Do you know what? Luz Selva y yo tenemos muchas amigas en común y todas tienen mucha plata. So, why don't you tell Luz Selva? Luz Selva, ok. Dile a Luz Selva Yes. que las invite a todas. Ok. Eh, un favor. ¿Y qué? No les digas que yo voy a desfilar uno de tus vestidos porque les quiero dar la sorpresa. ¿Really? Yes. Ok. Invité a las chicas a este café porque queda muy cerquita de mi oficina y tenía ganas de conversar con ellas. Hola, Caperucita. Hi, guys. Hi. Hi. ¿Ya ordenaste? ¿No esperaste? No me voy a quedar. ¿Qué es eso? Qué rico, ¿ve? Hola. Qué guapa. Me siento muy bien, por fin, de pasar un día relax y shopping con mis amigas Verónica y Sandra. Ayer tomamos la clase de cocina a Rosy y yo y bueno, pude conocer un poquito más. Gracias. ¿Cuáles? Gracias. Gracias. A Rosy porque después del asunto este en mi casa de la fiesta y todo el desmadre, ella se sintió súper apenada y me invitó a su casa para pedir una disculpa. Yo le dije que no pasaba nada. Ajá. Entonces, güey, súper fuerte, porque ella lo tomó súper bien porque, ¿saben? Ella es muy tranquila y muy linda. Pero de pronto, güey, me empieza a decir, no, es que, o sea, era una cosa seria de que me drogaba, tomaba sin control, hasta que llega el punto que mi hijo tuvo un aborto. Oh, wow. Es muy lamentable que Rosy haya tenido que vivir todas esas experiencias tan horribles, pero lo más bonito y más maravilloso de ella es que salió adelante y ver la mujer que es ella hoy. que mujer o no, 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 para contarte una intimidad que yo pienso que... O sea, güey, no es el frío, o sea, me quedé así, al borde del... me conmovió mucho, güey, mucho, mucho. Todos hemos vivido experiencias difíciles, algunos han de pensar que yo tengo la vida perfecta, pero igual yo he pasado por cosas muy difíciles en mi vida. Yo di luz a un hijo muerto. Ay, no, eso, eso, eso. Cuando fui al médico ya me dijeron tu bebé ya está muerto. Bueno, esa fue la primera vez, luego vienen los gemelos. ¿Y de cuántos meses eran los gemelos? Yo no soy de los gemelos, yo soy el primero. A mí se me hacía algo horrible meterlos debajo de la tierra solitos. Y yo me fui a México, me fui a México y me llevé mis cajitas. ¿Ya fuiste con tus cajitas? Me fui con yo. Yo mis cajitas... ¿Y qué te viste que eran? Tuve que, tuve que agarrar un acta de difusión para los bebés y... Pero esas cajitas eran tanto, tanto que yo no podía separarme de ese dolor y de ellos que yo los guardaba debajo de la cama. Ay, no. Sin decirle al marido. ¿Cuánto tiempo? Mijita, yo me iba a estudiar y me los metí en la bolsa. No. Por Dios, era un dolor tan horrible que cuando me platicas lo de Rosy, en su momento ella tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y yo no la juzgo para nada. Y qué viejo honor para platicártelo. Esta historia de Lucy me deja con el corazón hecho garras. Debe de ser una cosa horrible y un dolor inexplicable que no se lo deseo a nadie. ¡Hola! Aquí ando tuiteando. Un bonito color. ¿Tuiteando? Sí. ¡Qué loco, amiguita! Este encuentro con Cici está como volteado, pero le agradezco a Cici que me escuche y que sea paciente. Échamelo. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Estoy enojada con Estela. Nos peleamos, lo de nunca. ¿La has visto? ¿Te contó? Sí. Estoy enojada y estoy triste y estoy que no la quiero ver y que sí la quiero ver. De esos momentos... Mira, qué bueno que vinimos. Yo quería también escuchar tu parte, ¿no? Y escuchar la parte de ella así que échame el cuento. Bueno, estábamos en casa de Vero y tenía un amigo ahí. No sé si estaba pasado de copas, pero empezó a estar como volado con mi cuñada. Y sí se voló de veras, porque me dijo Estela que ya no la había visto en ningún momento. Había varias veces que sí se notaba rarito, que sí se notaba como muy nice. No puede tener mucho sentido común, porque en ningún país, no importa de dónde eres, no le puedes hacer un brindis a una mujer casada. Juan le dijo, ey, varias veces le dijo, cálmale, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? Le he calmado. Y dije, ok, pues por lo menos mi hermano le está diciendo calmado. Bueno, según él se disculpó y luego hace el brindis para Brenda y mi hermano brinca. ¡Eh, Rosita! ¡Eh! Me levanté porque sabía que lo iba a tener que calmar. Relax, Juan. Relax. Y el muchacho también en vez de calmarse le contestaba. Y yo, oh my God. Parece que Rosy Rivera defendió a su familia 100%. Y yo poniéndome en su lugar creo que hubiera hecho lo mismo. A la familia se le defiende con uñas y dientes. Nunca pensé pelear con ella. Te digo una cosa, ella tampoco nunca pensó pelear contigo. Qué bueno que la vea ella, que te estoy viendo a ti ahora. Yo soy de la idea de que se deben hablar como adultas que son, como amigas que han sido platicar. Oye, a mí me parece súper cool. Además, te apuesto que se salió más caro que el de Lucy y los 6 mil dólares que no se pudo comprar. No tiene de dos. Ay, no, Dios mío. ¿No le has visto que tienen unos chonguitos en las manos así, todo cortito? Necesito poner al tanto a Victoria. Tremenda fiestecita tuvo Verónica y nosotras no fuimos requeridas. Bueno, el caso es que Estela fue invitada a casa de Verónica y se aparece Estela con un amigo de ella que tiene 25 años, o sea, la mitad de la edad de Estela. Y entonces, el Renzo, el amigo de Estela, el niño, empezó a tirarle la onda a la mujer de Juan, el hermano de Rosy. Espera, esperate, ¿a Juan Rivera? Sí. Es bien c******o, güey. El caso es que Juan se empujó, o sea, hasta la madre. Te lo resumo, Estela y Rosy peleadas. ¿Cómo se le ocurre a mi amiga Estela llevar a la fiesta a un jovencito que hasta le arruinó su relación con Rosy? Yo aquí no soportes a Verónica. ¿Quién? Frida. Ah, la peluda, la repetidora. Subtitles. Ya, ya, ya. Rastrillito. Hay que regalarle una rastradora porque es rastrillito. No le alcanza al esposito para que se vaya láser. Una para ella y otra para Lucelva, que tampoco la soportó. ¿También es peluda Lucelva? Ay, estoy prometeciado. ¿No has visto a Lucelva? Hablando de Lucelva, me las va a pagar esa vieja. No sabes lo que le voy a armar. ¿Qué vas a hacer? Sí te platicé de una diseñadora que ella me mandó y todo el cuento. Es mi íntima, güey. La Sonia y yo nos llevamos... ¿La diseñadora? No sabes lo bien que nos llevamos. O sea, después de la bromita de mal gusto te hiciste amiguita a la diseñadora. No sabes. Pero dime algo, ella es muy amiga de Lucy. Pero es una divina. que no le vaya a chismear cosas. La Sonia es una divina, nos amamos. Vamos a enseñar una línea de ropa para mí. Vamos a ponerla en el mercado. Estamos trabajando en varias cosas. O sea, te vas a morir cuando sepas el plan. Sonia. ¡Oh, hola! Hola, belleza. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Ay, qué buenos vestidos. Gracias. Hola, darling. Vengo a platicar con Sonia, mi diseñadora, sobre todos los detalles de mi plan con Sisi. ¿Te acuerdas este? Que me lo puse para una cena con Paquita en el barrio. Sisi, probé este. Pero no le quedó, es obvio. Es obvio, no. Porque tiene una espalda así. Tiene unas nachas así. Right. No le quedan. No le quedan. No le quedan. By the way, Sisi came to my house asking for forgiveness. Ah, ¿sí? ¿Y? Sí. ¿Y? ¿Y? So, I was very upset. I told her she's very rude, what she did to me. But, you know, she needed another chance. Pero qué poca vergüenza tiene Sisi. Venir a pedirle perdón a Sonia después de todo lo que la insultó, vamos a hacer el fashion show. Vas a contratar, no a tus mejores modelos. Vas a contratar a las dinosaurios, mujeres que casi no pueden caminar. Le voy a dar todas las instrucciones a Sonia para que Sisi haga el papelazo de su vida. Y mientras yo me siento en una mesa divirtiéndome. ¿Y el vestido que le pongas a Sisi? Me le agregas unas 5 o 10 yardas, no sé cuánto, para que le quede. Sí, se lo haces, se lo haces. Yo te pago para que se lo hagas grande, no te preocupes. Pero ya te dije. Ok. Tus peores modelos. Ok. ¿Trato? Ok. No le digas. Ok. No te asustes, Lupa, relájate. Ay, mira, me está llamando Sonia, la diseñadora. Ah, sí, sí. La chinita. La chinita, la coreana. Ah, coreana. Hello. Sí, sí, mi amor. How are you? Ah, hello, Sonia. How are you? So nice to hear from you. Yes, um, I'm glad you answered my phone. Ah, I just want to talk to you regarding fashion show. Ok. It is going to be sooner than I thought. Oh, really? So, ah, yes. And, uh, I have a models and there's a place for the event and, uh, everything is ready. So, I would love you to come. I sent you on all the, uh, the, uh, address and all the directions. So, come. Ok. You're going to be so beautiful. I want you to be part of it, ok? Amazing. And I, I get finally to wear the, the Paris Hilton dress? Yes. Oh, my God. You are going to wear it. I love that dress. It's between you and I, ok? Yes. I love that dress, Sonia. And I also, I also love that it's for abuse women. You know, it's good to help people. This pasarela is going to be a great surprise for Lucelva and for the girls. It's all for a good reason. I have no idea, Lucy, but I don't know if that's going to be possible. O sea, todas las veces que nos hemos juntado ha habido pena. No, de ellas va a ser posible. De Sisi no creo. De ellas sí. De Sisi no creo. ¿Imitaste a Sisi? Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, para nada. Esa mujer no la quiero cerquita de mí para nada. Es una grosera, es una patana. Patana o lo que sea, para nada. Me da mucho gusto que ya hayas agarrado la onda. No sabe comportarse. ¿Tiene un plan de quererle pedir disculpas todavía? Ya se lo pedí y no tiene educación, no tiene cultura. Es una mujer que siempre nada más quiere estar. No sé, tiene muchos problemas psicológicos. Necesita psicólogo. Estamos aquí para donar y eso es lo que me encanta. No sé mucho de fashion, pero sí me encanta ayudar al prójimo. Gracias por venir, Rosy. No, yo encantada. Voy a tomar fotos para mi Casey. Me iba a traer a mi niña porque a ella le encanta el fashion. Me dije, yo voy a tomar fotos, hija. Pero qué hermoso local. ¿Viste la casa? Hermoso, hermoso. Esta fiesta apenas comienza y la mejor parte está por venir. Bueno, te cuento que va a venir Estela.